Vale, ya podéis ver a Andrea Reyes en la imagen, los que nos estáis viendo en directo en nuestro canal de Twitch y así quedará también en YouTube. Ya puedes abrirte el micro, Andrea. Hola otra vez. Hola de nuevo. Después de problemillas técnicos vamos a intentarlo en esta ocasión y si no lo tendremos que aplazar. Pero bueno, vamos a empezar de cero. Andrea Reyes, has creado este cartel que están también viendo los oyentes ahora mismo en portada. La Feria del Libro 2021 en su edición número 80. Se celebrará del 10 de septiembre al 26 de septiembre. Cambia la fecha por cuestiones de COVID. Ya estamos saliendo, como decía en el editorial, estamos saliendo, pero bueno, es un buen indicativo. A mí me gusta más, oye, a mí me gusta más septiembre que mayo, pero supongo que no se quedará así. Bueno, se habrá que hablar con Manuel, pero ojo, ojo. Bueno, vamos a conocerte un poco, Andrea, porque claro, como lo fácil que tengo yo es que nunca hemos hablado y te puedo preguntar de todo, ¿no? Sí. Obviamente el centro del tema es el cartel, pero nos gustaría también conocerte como ilustradora. Eres graduada en Humanidades, además tienes un máster en Periodismo Cultural, por tanto estás ligada al ámbito humanístico. ¿Cómo te adentras en el mundo de la ilustración? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos y también, por qué no, influencias? Pues he dibujado desde niña, realmente no recuerdo un momento en el que, un día concreto en el que empezase. Siempre me recuerdo dibujando, igual que siempre me recuerdo leyendo, con lo cual yo creo que ha sido mi vínculo con los libros y con el mundo de la literatura y también con el del dibujo ha sido desde siempre. O sea, no me veo a mí misma sin dibujar o sin leer. Pero sí que es verdad que yo creo que con mi trabajo de fin de grado, que en vez de hacer un trabajo más académico, más textual, lo hice ilustrado, acompañado evidentemente de una parte documental y de investigación, pero fue esencialmente ilustrado, fue como una especie de cómic sobre Bayin Clan y yo creo que ese fue el primer, por intentar poner un punto en el mapa, yo creo que ese sí que fue como mi primer paso o una especie como de declaración de intenciones todavía no consciente en ese momento, pero ahora que repaso ese año de 2016-2017, sí que creo que fue un poco como el pistoletazo de salida para que ya me volcase de lleno en la ilustración y sobre todo la ilustración literaria, no sé si se podría decir así. Sí, de hecho en tu cuenta de Twitter cuelgas siempre un montón de ilustraciones que realizas y muchas de ellas están vinculadas con el mundo del libro, entiendo que son buenos compañeros de viaje, lo que son las artes plásticas, las artes manuales, en tu caso la pintura, el dibujo y las palabras que se posan sobre los libros y todo lo que ello implica, claro. Sí, 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 no sé desligarlo, es decir, yo creo que pinto cosas relacionadas con los libros o con la literatura, habla con los escritores porque es el mundo que más forma parte de mi día a día y de mi propio mundo, entonces es un poco como mi pasión es dibujar, mi otra pasión son los libros, entonces casi como de forma natural se tenían que juntar. Está compartiendo Aroa, gracias también el tweet, la página de Twitter de Andrea, en este caso también para que la gente vea las ilustraciones que haces, esas reflexiones, también acompañadas con palabras, esas imágenes para que la gente lo vea. Vamos a ir con el cartel porque ya como hemos hablado también fuera de micrófono, mucha gente te preguntaba, ayer fue la presentación en la que estuviste, por cierto país invitado, Colombia, y esta ilustración, si nos puedes explicar un poco qué es exactamente lo que significa, lo que evoca y luego porque hay algunos elementos sumamente interesantes dentro de la misma ilustración, hay mucha metáfora, ponnos un poco en contexto el origen de la misma, porque siempre se empieza con una lluvia de ideas en este caso, cuál es ese origen de la misma y cómo lo desarrollaste también, cómo trabaja una ilustradora, es decir, claro, esto es muy importante, el día a día de la ilustradora porque a lo mejor la gente no piensa, pero es que esto lleva mucho trabajo detrás, esto es importante ponerlo en valor, el trabajo que lleva detrás, cuéntanos ese proceso. Pues me hace mucha ilusión contarlo porque como han sido tantos meses de tener que guardar el secreto y de todo ese trabajo que he ido haciendo con el equipo de la feria y luego en casa, pues ya cuando teníamos la idea más definida, pues trabajarlo, no lo podía compartir con nadie, con lo cual me hace mucha ilusión por fin poder darlo a conocer y ir desvelando esos secretos. Pues desde la feria me comentaron que aunque suelen dar bastante libertad al artista que va a realizar el cartel, este año sí que se juntaban como dos elementos que iban a marcar un poco por dónde van a ir los tiros, uno es el 80 aniversario de la feria, que si ya de por sí es un honor, encima que sea un momento tan especial, pues sobrecoge mucho más. Y por otro lado es todo lo que hemos vivido con el coronavirus, con la pandemia, que había que intentar que el cartel fuera de alguna manera alegre o que a través de los colores llamase la atención y que fuese un poco esperanzador de alguna manera, intentar transmitir cierta esperanza o cierta alegría de poder volver a vivir la feria de manera casi, casi, casi normal, diríamos. Entonces, pues bueno, estuvimos barajando varias ideas para intentar combinar todo esto, que es muy difícil, porque por un lado estaba esa parte de homenaje a la feria, a los 80 años, a toda esa trayectoria, a todas esas generaciones, y por otro lado esa alegría cauta de vivir la feria. Y luego estaba el tercer elemento, que era el que quería meter yo, entre medias de todo esto, que es el tema del asombro o de la curiosidad, que para mí es la cualidad o el valor más importante que tiene el ser humano. Siempre lo digo, procuro incluso en mi día a día, aunque no sea con el dibujo, sino simplemente al vivir, al trabajar, a hacer cualquier cosa, tener siempre presente esa mirada abierta a los pequeños detalles, apreciar todas las cosas con las que nos cruzamos en el día a día, que muchas veces, y quizá más hoy en día que nunca, pues no valoramos y pasamos un poco de largo, de las personas, de las cosas y de todo. Entonces sí que me parece importante y especial para mí intentar reflejar también eso, esa sensación de curiosidad y de apertura al mundo, que está simbolizada a través de los niños, que son los que atesoran esta cualidad y que luego al hacernos adultos muchas veces, por desgracia, pues vamos perdiendo, junto con la inocencia y otra serie de virtudes, que bueno, por lógica también, pues vamos perdiendo. Entonces un poco esa es como la esencia de lo que hemos querido transmitir. Claro, la inocencia, y es cierto que cuando vamos a la feria del libro siempre vamos con cierta inocencia, aparte de la curiosidad, obviamente, porque la feria del libro nunca deja de sorprendernos, y esto es así, al menos a mí. A mí también, sí, sí. Nunca nos deja de sorprender esta feria. La esperanza también. Y luego hay una cuestión, hay más elementos dentro del cartel. Tenemos un pájaro. Muy importante. Te gustan mucho, te gustan muchas aves. Es una de casi marca de la casa, ¿no? Sí. El tema de las aves. ¿Por qué, qué boca en este caso? Pues, bueno, en este caso, y en casi todos en los que hago un dibujo, meto algún pájaro, algún ave, es porque para mí simboliza esa curiosidad que he comentado antes, la timidez también, porque los pajaritos van un poco, como siempre ahí, como curiosos, pero tímidos al mismo tiempo, ¿no? Es una imagen como muy tierna. Y luego también la imaginación, o la idea del volar, ¿no? Y de ver el mundo desde perspectivas diferentes. Entonces, en el pájaro he querido representar esas tres cualidades. Qué bueno. Y la caseta, porque claro, esto es, entiendo, ¿no?, que son las edades, la mujer también un símbolo en este caso. De hecho, sí, recientemente todo mujeres, por fin, las que habéis ilustrado, ¿no? Lo que es la feria. Los últimos años, sí. Los últimos años. Y luego la caseta, que en este caso, que es el recuerdo a la feria, porque yo, bueno, yo he leído por ahí ya, yo ya me sabía un poco la historia. El recuerdo, esto ya es como, después de la feria, ese recuerdo al mundo de los libros, aquí está, en el retiro, también el lugar, ¿no? El contexto, lo que significa el retiro para la feria. Sí, sí, exactamente. Vas por buen camino. Sí, la caseta simboliza la feria, a través de las casetas, es que ya son casi parte de la cultura de Madrid y casi de España, ¿no? La caseta del retiro. Y, bueno, le hemos puesto iluminada por reflejar también eso, ¿no? Esa luz que transmiten los libros y que transmite la vivencia de la feria del libro. Y, efectivamente, es el pájaro, a través del lapicero, que porta en sus patas, el que, a través de la curiosidad, del asombro, de los libros, de la imaginación, pues transmite todo eso a los niños. Qué bueno. Para ti, ¿qué significa la... Bueno, claro, tú has hecho el cartel, pero si nos podrías describir en palabras, ya más allá de las imágenes, aunque siempre sabes ya lo que dicen de las imágenes, pero, ¿qué es para ti la feria? Porque tú estás muy ligada a la feria desde hace tiempo. Sí, yo he vivido la feria desde que era pequeña, tanto la feria del libro de Madrid como la del libro antiguo, que se celebra también en Recoletos, muy cerquita. O sea, cualquier feria de libros, ahí estoy yo siempre. Y es que la feria del libro para mí es algo muy especial porque tiene la virtud tan bonita de reunir a escritores, a editores, a ilustradores, a traductores, es decir, a todas las personas que forman parte del mundo del libro, pues durante unos días, unas semanas, como que fluyen en el mismo sitio, conversan en el mismo sitio y los lectores, pues nos podemos acercar también a ellos, conocerles y tener esa oportunidad como tan a mano de conocer a tanta gente o incluso de pasear por allí simplemente y ver esa alegría, ¿no? Porque hay estímulos por todas partes y es como una vivencia muy alegre. Más allá de los libros, que son los protagonistas, en general lo que se genera es como mucha vida. Es un espacio, un refugio, un espacio de conversación, de dar vuelta tus ideas también, de aprender mucho. La feria lo tiene de todo, es como los libros, pero en grande. Sí, como en vivo, ¿no? En directo. Eso es. Un libro. Vamos a despedirnos con un libro que te marque, que te haya marcado a lo largo de tu vida y por qué. Voy a decir dos, los digo más rápidos. No, bueno, no tenemos problema de tiempo, no te preocupes. Pero como en el cartel hay niños, pues por decir un poco también un libro enfocado más a los niños, que al final son la clave, son presente, pero sobre todo son futuro. Y hay un libro que a mí, que siempre lo recomiendo, que se llama El fabuloso mundo de las letras, de Jordi Sierra y Fabra, que es mi libro favorito de la infancia y para los niños que se estén iniciando en la lectura, para que le cojan ese gusto a leer, es una historia preciosa que siempre recomiendo para regalar a niños que tengamos cerca. Y luego voy a recomendar el último que me estoy leyendo que se llama Humano más humano. Es un ensayo de Josep María Esquirol publicado por Acantilado, que es una muy buena editorial. Y es un ensayo que además se enlaza bastante bien con estas ideas que he querido transmitir en el cartel, con lo cual ha sido como un momento muy bonito de encontrarme con este libro. Así que también lo recomiendo sin duda. Y la última de las últimas, que siempre al final me engancho un poco con las entrevistas, pero tengo ganas de hacerte esta pregunta. Dinos algunos motivos, ya hemos hablado, hemos rodeado esos motivos, para acudir a la fría del libro en estas próximas fechas, en septiembre. Pues que yo creo que hay más ilusión que nunca por vivir en general. O sea, por hacer todas las cosas que hacíamos antes de forma a lo mejor más rutinaria, cotidiana, aprovechar esta experiencia mala para vivirlo como si fuera la primera vez y como si fuéramos niños. O sea, yo creo que cuando nos encontremos todos ahí, los amantes de los libros, va a ser como si acudiésemos por primera vez y creo que sacarles el lado positivo es necesario y también es muy bonito. Andrea Reyes, muchísimas gracias por estar contigo, por tu paciencia, ya sabes de lo que hablo. Todo ha salido perfecto, menos mal. Gracias de verdad y nos vemos en la feria. Sí, ojalá, eso espero. Nos vemos en la feria. Sí, nosotros iremos con el equipo del Café de la Lugia, el equipo de radio para ver qué vemos por ahí, con quién podemos hablar así que nos emplazamos a la feria del libro que realmente está a la vuelta de la esquina después de las vacaciones de verano y estaremos ya, espero, todos inmunizados. Muchas gracias, de verdad, cuídate mucho. Gracias a ti y a todos los que nos han escuchado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.